En este video no pretendo mostrarte una, sino dos clases para la Grau Mítica. Aprovechando que hace nada acaba de regresar al juego, creo que es una buena oportunidad para poner la prueba y ver qué tan buena es actualmente. Si sigue siendo tan chida como siempre lo ha sido, pero principalmente ver qué tan digna oponente es para competirle a la rancia y cansada de ver BP50. La primer clase que estás viendo en pantalla es una clase que ha sido configurada para el estilo de juego del rusheo. Y sé que suena algo loco o algo extraño el cómo vas a rushear con un fusil de asalto. Y déjenme decirles que sí que se puede o que por lo menos la dispersión que tiene la Grau Mítica específicamente hace que esto sea capaz de hacerse. Así que esta clase tiene cada accesorio configurado para que esto pueda ser así. Y la segunda clase que por cierto es la clase que voy a estar utilizando en este video. Se trata de la mejor maldita clase para la Grau Mítica. Porque con esta clase sí que podemos hacer lo que no con la anterior. Que es jugar a largas y a más largas distancias y el arma no se va a mover para nada. Mas sin embargo no se va a sentir nada lenta. Ahora tienen ambas clases en el comentario fijado. Y pues sin más texto vamos a darle. Creo que el dueño original que era la manta prestó su switch. O sea la de tener maxeada. Eso es a lo que me refiero. Mira otra vez el samurai ese. Que bueno va muy lento ¿no? Como que está parado todo el tiempo. Camina y demás. Inspeccionamos. Espérate ya vi el UAV. Mira este viene de acá a este lado. Escucho a este otro. Y bien bro. O sea se dan cuenta lo rápido y lo buen. Uy no adiós estoy fritísimo. No te diste cuenta. Y encima lo mato. Encima lo mato. Te diste cuenta. Lo rápido que puede eliminar esta grau. O sea es que es absurdo. Parece su fusil. Por eso te digo. Espera 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 espera. Déjale juego la de él. La de cagoneta y me voy. Es curioso ¿no? Como pensé a ser un fusil de asalto. Puedes jugar así de que te mata tan rápido. Buen time to kill. Fíjate. Bien. Buen time to kill. Entonces por ende. Espérate ahorita te platico. ¿Por qué? Hoy no. Está medio planeta. Y aunque sea me desdice de uno. Pero en fin. Déjame ver si termino mi frase. Acá viene otro. No. Bien. Bien. O sea mata rápido. ¿Qué más quieres? Por eso la configuración rápida de utilizar la primera clase. Que es la de rush. La de así. Espera espera espera. Ahorita te. Ahorita seguimos bro. Que vamos a. Ahora sí. Mira esta. Esta no me la haces. De eso estaba muy claro. Vamos a darle porque están en la A. En la B digo. En la. Mira. En la mochila de Dukio. Y luego este. Que me tiltó yo solo. Uy. Uy este. Uy este. A ver si. Sí. Bien. God. God. Y ya tenemos. Absolutamente. Todas las rachas. El caso. La Grau sirve para rushar. Ya. Básicamente. Mira. Mira. Oh. Que rica. Uy. Bueno. Por estar de presumido. Por estar de todo. En fin. Estiramos la racha. Y la primera mitad. Casi es nuestra. Ya. Tenemos. La nueva que es el Flame Naut. Pero todavía no lo saco. Mira. Ese de al fondo bro. Esa. Esa distancia es mediana. No. Mediana tirando a lejana. Yo diría. Pero bien. Como ven a la Grau. Se comporta fino. Mira ese de ahí. Ay. No. Ya no. Ya no. Ya no me dio el ángulo bro. Ya. Primera mitad. Es nuestra. A tope. No viene nadie. Hay uno ahí. Y creo que ya no. Espera. Como que. Hay acción por ahí. No. Pero como sea. Mira. Alguien. Se dispusieron a la B. Mira. Mira. No más. Ese. Ese. De la. Uy. Que se puso la BP50 bro. Que pasó. Que pasó con la Switchblade. Acaso. Ya no confías en tu Switch. O que pasa. Mira. Este viene acá. Ni siquiera me dio. O sea. Él. Pudo haberme eliminado fácil. En plan de que. Me ve. Y ya está. A ver. Mira este. Mira este. Oh. Cagoneta. Ah. Ya no. Oh. Bueno. Por eso apliquen la. La jugada de. Se me van a matar. Mejor ya. Para que me regreso. Y ese carnal ahí agachado. Que estaba haciendo. Quitamos esto. God. Ya casi la recuperamos. Y ya la recuperamos. Yo. Espero no. No me critiquen. Chavales. Pero. Pues andando acá rusheando bro. A lo rico. A lo lindo. Limpiando. Estoy siendo el Slayer de papel. Que normalmente soy. Tiramos. Oh. Perro. Se preparó. Se preparó con esa madre wey. Mira. Escucho pasos. Uy. El broken. El broken bro. A ver. Espera. Bien bro. O sea. Mata tan rápido. Y tiene un control tan estable. Que es muy rico. Espérate. Espérate. No. Oh. No. No le di. Wey. Vamos a darle. Porque yo creo que esta es una partida. Que ya ganamos. O sea. Complicadísimo. Tendrían que padrarnos. Que dominarnos. Que someternos. Y así. Solo así perderíamos. Pero es que la ventaja que tenemos. Y encima. La mayoría de nosotros. Creo. Que estamos ganando los duelos. Mira. Está ahí al fondo ese de rojo. La manta ray de ese lado. Está en la esquina. Está en la esquina. Aplicamos esto. Aplicamos esto. Aplicamos. Uy no. No la vi. Y de nuevo. Ese es el mejor jugador de ellos. Ya está. Ya está. Por eso es que si me ganan los duelos. Y de hecho es el único. O la única. No tengo ni idea. Que ha sido. Eh. Lo suficientemente. Bueno. Para ganarme varios. Y con BP50 eh. Anoten. Bien. Bien. No se pongan en ese ángulo. Nunca. Siempre cubriéndose. En las paredes. Que los enemigos nos ven. Este wey. No me vio. O sea. Si yo no veo. Imagínate él. Ya casi ganamos. Muy chill eh. La partida. Muy chill. A ver. Mira. Se está quemando alguien. ¿Quién es? La manta ¿no? Es la manta. Eh no. No es la manta. Le tenía. Uy. Espérate. Le tenía ganas a la manta bro. O sea. Quiero eliminarla. Que nada más creo que lo eché una vez. En sí. Creo que me va ganando en sí. Ganando. Perdón. Ganando los duelos. Mira. Aquí lo ves el samurai. Ese ya me lo he echado un montón de veces. Y esto prácticamente. Ya está ganado chavales. Ya hemos ganado. Hemos ganado a tope. A full. Mira ese al fondo. Regalo. Te regalo. Ve. Esa distancia es lejana. Y se comportó increíble eh. Y listo. Partida épica. Partida ganada. Bueno. Que no fui el MVP. Pero. A ver. Ve. O sea. Yo creo que el primero se me alusió. Pero yo también. A mí también me fue bien. Bueno. Vamos a buscar otra. Bueno. Como no puede faltar. En este canal. Partidita. En Firing. ¿No? En donde mayormente mis. Es más. Creo. Que hasta tengo una buena partida. De la Grau. De hace casi un año. ¿No? Y ahora. Obviamente. Esa es reciente. No tengo la misma skin. Y traigo. La racha rancia del Flame Now. ¿No? Entonces a darle. Comenzamos. Y creo que este siempre lo he jugado así. ¿Sabes? De que comienzo. Tiro algo al medio. Me posiciono. Y demás. Vamos a darle. ¿Por qué? Ojo. Ojo. Porque esto no significa que ellos sepan más. O que algo así. Esperemos. Mira. La primera víctima. Es esta. Tal cual. No se cubrió nada. Ahí me quisieron disparar. Mi compita está ahí también protegiéndome. Puso su trophy. Ese. ¿Qué onda? ¿Era un güey? ¿O qué onda? Mira. Hay un güey ahí. Hay un güey ahí. Bro. Mátenlo. Mátenlo. Mira que hay otro. No. Espera. Oh. Ya lo iba a dar. Ya lo iba a dar. Y bueno. Se me desacomodó ese carnal. A ver. Escucho pasos. Mira en medio. A casa. A tu casa. A tu casa. Bro. Es que. Otro. Ese. Oh. B. Casi se me escapa. ¿Sabes cuál es el problema? Espérate. El problema es que estos no dejan de tomar la B, hermano. Ese es el problema. A ver. Escucho pasos. Ojo. Ojo. Ya han tomado la B. Yo elimino a estos. O sea. Yo estoy haciendo mi chamba. Yo estoy protegiendo la B. Como un campeón. La B. ¿Qué digo, hermano? El A. Como un campeón. Fíjate. Fíjate. Fíjate esto. Fíjate esto. Adiós, Gunzo. Sin embargo. Estoy viendo que el equipo rival aguanta. Otra vez quieren venir a la, hermano. Mira, mira. Es el fondo. Y tenemos ya las rachitas de puntos. Mira. Vamos a tirarnos esto. Ya está. A mí no me van a matar. Ni me van a quitar de acá, bro. Atentos. Que viene otro. 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 Lo estoy viendo en el mapa. Lo estoy viendo en el mapa. Avanzamos. Y adiós. Es que no, bro. Es que esta racha. Esta racha está tan rancia. ¿Qué dices, hermano? Nerven esto. Esto es un asco total, eh. Seguimos. Mira. Vamos a proteger el labro. Tengo esto. Entonces estoy más confiado. Y acá, zapá. Mira. Acá había otro, ¿no? Acá había otro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, bro. Es que te matan en un segundo. Que te matan en un segundo. Y ya. Ya me iba a desear de ese. Y bueno. Regresamos. Otra vez. Vienen de necios. Alá. Y de nuevo, apá. O sea. O sea. Es que ve esto. Ve. Ve cómo vienen de locos. Si yo no tuviera el Flamenaught. Ahora posiblemente no hiciera nada. A ver. Escucha un güey, ¿no? Estoy escuchando un cabrón. O son mis propios pasos, creo, ¿no? Por si acaso. Ahora sí viene uno. Sí, sí. O sea. Yo ya lo estaba oliendo, apá. Lo estaba oliendo. Y otra vez. Alá. Van de necios. A ver si no me revientan. Porque saben que ahí estoy. Ah, no. Mira, ya. Ya los compis hicieron su chamba. Van a tomar la C. God. O sea. Muy God. Es que yo sé que son randoms y lo que sea. Espérate, espérate, espérate. Otro, 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 otro. Yo sé que son randoms, que son lo que sea. Pero a veces hay que saber qué hacer. A ver si este viene para acá. No, ya no. Ya no está. Y van a la A otra vez. Pero. Oh. No. No, no, no. A ver si nosotros lo quitamos. Ya está. El problema o el detalle de jugar con randoms. Es que tienes que tú mismo también saber qué hacer. Yo, por ejemplo, estoy en el A. Mis compañeros casi no están tanto aquí. Más que cuando los eliminan. Entonces. Yo la estoy cuidando. En cambio. Mis compañeros tienen que ir. Ya sea al B o al C. Y se acabó. En cambio. El equipo rival. Pues. A lo que estoy viendo. No están haciendo mucho. Lo interesante. Es que tengo otro. Flame Naut. O sea. No sé si. Las C-class. Oh. Espera. Mira, bro. Voy de sucio. Voy de sucio, bro. Voy de sucio. No, 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 no. Uy. Aquí me salvó mi compa. Aquí me salvó mi compa. Por andar de huevudo. Mira. A este sí lo mato. A este sí lo mato. A este sí lo mato. Mira, mira, mira. God. Sí, 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 sí. Mira. Acá puede ser que los elimine. Pum. Slaydazo épico. Y nos vamos. Nos lo llevamos, apa. Yo. Mira. La neta. Te soy sincero. No la voy a tratar de capturar. Mejor yo cuido. Mira. Adiós Motoko. Adiós Motoko. Y vamos. De rancios de nuevo. Mira el Gunzo. No Guncito. No Guncito, apa. Estás contra el pirómano número uno del COD. O sea, yo, apa. Yo. Yo. Ese soy yo, hermano. A ver, mira. Ese. Ese. No, mami. Bueno, olviden. Olviden lo que acabo de decir. Eso no era cierto. Era puro troleo. Y pues ya vamos a darle. Porque, insisto. Yo estoy subestimando a los enemigos de una manera que creo que no debería. Que creo que no debería porque capaz que vienen y me revientan. Ahora estoy viendo que tenemos ya dos banderas. Casi tres. El enemigo no tiene ni una. Estamos haciendo puntos como sea. Acomode el lugar. Esperamos a que se aparezca alguno. Están en el A. Yo no puedo ir al A. Sin embargo, a este sí puedo ir. Y listo. Protegido, apa. Protegido. Sin moverse, sin nada. Y muy chill. Está divertido el juego, ¿no? Está divertido el juego. Cuando ganas. Cuando padreas. Cuando no te matan tanto. Es tan divertido este juego. Se los juro. Y el enemigo. Uy, mira ese. Y bala. A ver si mis compis no se los echan, ¿eh? Se echaron a uno. Se echaron a uno, bro. Y los demás, mira. Están en el C. Yo protejo de este lado. Y listo, bro. Que yo estoy algo sucio, ¿eh? Algo sucio. Mira, mira, mira. El payaso es ese, ¿no? No, no, no. Espera, espera. Ahí estamos. Casi, casi me gana. Pero hay que tener puntería para matar. Espérate. Espérate. Bien, bien, bro. O sea, hermano. Hermano, es una locura la grabo esta. Es muy sucia. Tengo un equipazo que me está salvando. Y están haciendo gran parte del trabajo. Es que yo los reconozco. Y mira. No, no, espera. Espera. No. Hermano. Se me están acabando los poderes. Ya no estoy siendo el de la primera mitad. ¿Qué está pasando? Como sea, tiramos eso de ahí. Tiramos eso también. Vamos a capturar el A. Como mínimo. Como mínimo, nada, ¿eh? Como mínimo, el gunso vino a desquitarse. Y ya. O sea, está clarísimo. Los poderes se me han acabado justo ahora. Mira, 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 mira. ¡Oh! Los poderes se me han acabado ya. O sea, ya no soy el de antes. Parece ser que ya me están eliminando fácil. A lo easy. ¡Uy! Cuidado este. Cuidado este. Ahí viene otro. Cuidado el otro. Cuidado el otro. Y listo. Limpiamos. Ahora. Bueno, acá ya no van a venir. Entonces, nos regresamos. Y capturamos. Espero. Espero. Ahí está. Ahí está. A ver si no viene un insano. ¡Ay, no! Estaba atrás de mí. Estaba atrás de mí. El mismo de la lanza, ¿eh? El mismo de la lanza. Bueno. Eliminé tantito. Con nivelador. Pero X. Mira, el gunso. ¡No! Otra vez, güey. Ya. Ya, güey. Ya que se acabe esto. Ya. Bueno. Segundo lugar. Está bien. Insisto. En la segunda mitad ya me tilté. Pero vamos a dejar las cosas claras. La grau está perfecta. Así que ahí quedaron ambas partidas. Que a mí me parecen sublimes. Me parecen muy buenas. Y que vale la pena utilizar la grau mítica. Sí siento una mejor experiencia a la hora de jugar con ella. Pero ahora. Hazme saber en los comentarios. ¿Qué te ha parecido este video? Y también déjame tu mejor clase. Capas que me gustan más que las mías. ¡Vamos! I wanna dance with you till the end of the night. I wanna dance with you for the rest of my life. Don't you know. You'll always be my bomb. You know, you know. I wanna dance with you till I'm losing my breath. I wanna be the one you can never forget. Don't you know. Don't always be my bomb. ¡Gracias!